Um, yo voy a saludar con sentimiento, y a buenas noches, y a santas noches, yo voy a saludar de Cunanchila, Salam Aleko, Aleko Unzala, escuchar mi encuentro longa en gulero, ya están bobando esta tiraca, escuchar mi encuentro longa en gamia, Salam Aleko, Paton Fumbe, Estamos en presencia de las reglas congas de Palomonte o Palomayombe, donde el gangulero realiza estos trabajos que han estado presentando a través de estos meses para así enseñar. A los tatas, a los tataitas, a los yayis, el modo que tiene el gangulero de este monanzo congo de realizar sus trabajos. Le damos un salamaleco a los tatas, a los tataitas, a las yayis, a los engueyos, para que así vayan piango piango en la encila cheche va cheche. Hoy demostramos una vez más estas días positivas que se remontan sus raíces a cientos de años donde los trabajos juegan un papel importante, sobre todo este trabajo de la justicia. Hoy en día, esta religión ha perdido mucho sus formas de trabajo, ya que los mayores se han llevado los secretos a la tumba. Hoy tratamos de rescatar una vez más estas formas primitivas para así llegar a ustedes con la mayor veracidad que podemos encontrar en todos estos videos. Estas formas primitivas que llegaron a Cuba a principios de 1500-1600 con la atrapa de esclavos traída del continente africano por los españoles, hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Sobre todo, la gran concentración de estos religiosos se encuentra en Miami y Nueva York. A través del tiempo hemos aprendido y hemos conocido los diferentes países que están procesando con gran fortaleza estos rituales, mencionando España, México, Puerto Rico, Venezuela y muchos países más. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, un sacerdote de las reglas congas de Palomonte o Palomayombe, podemos conocer sobre esta religión. Al saber que existen infinidad de trabajos que hemos presentado a través de estos meses, nos damos claramente una idea de lo que es esta religión. Bajo todos estos conceptos, las formas primitivas juegan una parte importante, jugando un papel también respetado, el propio Tata o gangulero o sacerdote del Munanzo Congo, donde el respeto juega una parte fundamental en todos los trabajos que realiza el Tata. Queremos explicar que como sea usted, así serán sus espíritus, ya eso lo hemos dicho anteriormente. Si usted es un chapalero, un hablador, si usted es un benbetero, así mismo son sus espíritus. Decimos que en esta religión no se permite lesbianas ni homosexuales, que esta es una religión neta para hombres y sobre todo la mujer tiene que ser bien mujer y en ningún momento puede tener alguna preferencia sexual. Si bien bajo todos estos conceptos que aparecen en estas religiones, donde la persona tiene que ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo, respetar en la enganga o en Munanzo Congo que usted se consagra o se raya, y tener esa fuerza que tienen los ganguleros para poder realizar los trabajos que van más allá muchas veces de los conocimientos de ellos mismos. Es cierto que esta religión muchas veces entre el propio panguyame se están fajando, tienen guerras o huangas entre ellos, guerras de espíritu, por el celo religioso y la envidia que se tienen unos a los otros. Queremos decir que todos los paleros no son así, pero sí existen muchos de ellos que carecen de los conocimientos necesarios, que presumen de lo que ellos son, pero, como dice, presumen de lo que ellos son, pero dime lo que le puede faltar. Creemos plenamente en la vida después de la muerte, eso nos lleva en conclusión a creer en el propio espíritu, creyendo en los espíritus que habitan en las engangas, llamados inquisis o inquisis malongo o inquisis de ensambio, o espíritus bueno o espíritu malo, que se van realizando en los espíritu malo, espíritu malo, que se van realizando y fortificando por medio de la propia enganga, o convenios o tratados que lleva el palero al poner una pieza religiosa, al poner un embele, al poner una matari. Esto fortalece a la enganga porque va por medio de las patipembas o signos. La trampa a los enemigos siempre está jugando una parte importante como es que robamos las protecciones a los enemigos y presentamos de esta manera estas formas que muchas veces nos pueden dar hasta temor. He estado hablando, conversando con personas que me han mencionado que en esta religión tienen la enganga cruzada con la magia negra. Yo puedo acreditar sobre esta religión de que en ningún momento existe aquí la magia negra, ni la magia verde, ni la magia roja, ni la magia blanca. Eso en estos rituales no se escucha. Esto pueden ser inventos, hay hasta libros sobre la magia, pero la están incluyendo en esta religión de las reglas congas del palo del palo mayor, del cual eso no existe aquí. Así que cuando digan que están cruzados con la magia negra, eso es un puro cuento a la vista de los que saben y que son religiosos. Creemos plenamente en Endoque, en Lucancase, en Candiampembe, que son espíritus del propio Endoque, del propio Diablo. Creemos en Enzambi, que son espíritus que creen o que son espíritus buenos. Creemos en la fuerza del bien y creemos en la fuerza del mal. Utilizamos la fuerza de acorde a las necesidades que tengamos o a la persona que viene a buscar el trabajo. Todas las engangas, aunque sean cristianas, se convierten en no cristianas en cuanto le quitan el crucifijo. Esto ustedes ya lo saben, pero lo volvemos a recargar para que tengan esa visión sobre estas manifestaciones. Los diferentes trabajos que hacemos en contra de los enemigos nos da el permiso, el propio Lucancase o la propia centella. Lucancase, el dios de las malas artes, o Endoque, o Candiampembe, al cual muchos monazos congos lo conocen como el diablo o como Bensebú, que es el que representa un animal. Cuando miramos más de cerca esta religión, muchas personas sienten temor de los propios padrinos que han tenido, porque esto ellos pueden creer que le pueden estar haciendo daño. Cuando usted se raya en cualquier monazos congo, el padrino es simplemente la persona que lo va a rayar, pero usted realmente pertenece a la enganga. Usted es hijo de ese enganga. Si usted no incumple con esos fundamentos, si usted es una persona que cumple con todas las reglas de esta religión, no tiene por qué la enganga hacerle ningún tipo de daño, aunque usted crea que su padrino le puede estar haciendo daño. Esto muchas veces le sucede a las personas porque han tratado de aprender esta religión muy a prisa y muchas veces han estado los eslabones perdidos y no han reconocido o no conocen cómo es que trabaja estas manifestaciones cosas. Cuando miramos todas estas formas primitivas, nos damos cuenta que carecemos de muchos conocimientos al cual estamos dando la oportunidad a todos aquellos creyentes, un aporte jamás dado por Oswaldo Sesti, que hoy en día va a poder de un modo o de otro saber sobre esta religión. Nos encontramos muchas veces en una encrucijada donde desconocemos y queremos que nuestras engangas sean poderosas. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana. Pueden existir espíritus que logren realizar un trabajo en un corto periodo de tiempo. Pero ese espíritu al final lo va a usar usted porque todo tiene que llevar, como decimos, un paso. Esto significa que primero gateamos, después caminamos y después corremos en estas artes. No podemos correr si antes no gateamos y si antes no caminamos. No podemos pasar por alto las cosas que en verdad son necesarias para cumplimentar como un buen gangulero, como un buen palero. Yo creo que muchas veces las personas quieren apurarse en esta religión. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad que otros no han tenido de poder ver un video, de poder ver un programa, de poder escuchar a ganguleros. No solo escucharme a mí, sino a otros ganguleros que realmente son ganguleros que gozan de un gran prestigio, al cual nosotros también le mandamos un salamaleco de Comanchina. Existen aquellos paleros que son falsos, que están envolviendo esta religión como si fuera un tamar, pero no es así. Las cosas de estas manifestaciones, las reglas congas del palo monte, palo mayor, ya están escritas a través de los cientos de años. Todas las personas que están en esta religión tienen que regirse y no están inventando en estas artes. Uno aprende lo que su padrino aprendió si este padrino quiere enseñarlo. Sucede de que los padrino no enseñan nada. Eso ya todos lo sabemos y que estamos alejados de nuestros padrinos de nuestro monanzo congo porque nuestro padrino es un incapaz de poder ayudarnos y eso nos ha decepcionado y nos hemos ido de los monanzos congo. Eso existen muchos güeyes sueltos que están. Claro que viendo estos programas. Usted va a tener una idea cierta de los diferentes pasos, los diferentes trabajos con Sara que Tata, Iraka presenta a ustedes, no solo en diapositivas, sino en trabajo existente que ustedes están viendo aquí. Pueden repasar con estos videos. Estas diapositivas. Todas las diapositivas que hemos puesto aquí son trabajos que están presentados en la página. Pueden buscarlo. Creemos que ellos están presentes en ustedes. Creemos plenamente que esta religión nos trae graves consecuencias cuando no sabemos trabajar con ellas. Si bien hemos creído que nuestros padrinos han sido buenos con nosotros y después nos decepcionamos de ese padrino porque vemos que es un explotador, porque vemos que este padrino no enseña nada a nadie. Y si muchas veces es conocedor de estas artes, muchas veces también desconoce los puntos a seguir que el padrino tiene que llevar a sus propios ahijados enseñanza que le pertenece a todos ustedes. Muchas veces vemos la representación de un trabajo para el enemigo, donde el padrino ata por la cintura, por la cabeza al enemigo, utilizando toda la maldad, toda la fuerza que es llamada por medio de estos trabajos. Muchas veces la realidad cierta sobre esta religión se va a mantener en un tabú y en secreto para muchos. Esta es una gran oportunidad que yo les presento a ustedes muchas veces me es un poco trabajoso poder enseñar todas estas cosas, si bien porque hay problemas en la red o porque grabo los videos y no se escuchan o cualquier tipo de cosas. Pero he tratado por todos los medios de que lleguen las cosas claras a todos ustedes. Volvemos a aclarar que la magia o los libros que existen de magia negra o magia blanca o verde o roja no tiene nada que ver con esta religión. Así que cuando un padrino le diga a usted de que esta enganga está cruzada con magia negra, eso es un cuento que le están haciendo. Dice Marrajo, pata, criumba de lo yo, dicen cosas malas, dicen tal o mundo, dice ya viene, dicen caminando, dicen los guangas, dicen los guerras, dicen cuidado y dice hijo, dicen su culo, dicen un combo. Dice pues que cosa malas, dicen tal o mundo, dicen cariaco, dicen yo recuerda, dicen los padrino, dicen de lo yo, dicen que ya le cae dicen los findas, dicen Mariano, dicen cariaco, dicen los betos, dicen cariaco. Dicen de lo yo, dicen los dulce, dicen cariaco, dicen los irlos, dicen cariaco. Dice a esos dicen los mundeles, dicen cariaco. Dicen que son, dicen cosas malas, dicen que son los burcutelas, dicen cariaco. Dicen la polla, dicen se los uria, dicen cariaco, dicen quindoque dicen uria, dicen cariaco. dice yo pide dicen cariajo dice a los propios dicen zarabanda dice yo dicen bonda dicen con los propios dicen calunga dice yo en boba dicen con los propios dicen centella dicen que huria dicen los mundeles dicen cariajo dicen cuena dicen cheche dicen si son dicen bacheche el énfasis que usted le da a estas representaciones nos dan el complemento verdadero de que nos escuchen cuando nosotros embobamos o hablamos con estos inquisis malongos o espíritus malos siempre tenemos que hacer ofrendas siempre tenemos que ofrecer cada vez que hacemos un trabajo un insuso y no dejar de dárselo porque estos espíritus pueden ponerse bravo vemos como el gangulero quema su propio enemigo vemos la enganga turumana que juega un papel importante en los diferentes trabajos que usted puede estar viendo al ver estos pasos para así poder abrir los caminos de las personas en este caso haciendo presentaciones de yemas de huevo o de las tunas nos ponemos un poco más allá de aquellos trabajos que hemos pasado por alto y que conocemos y que están presentes en los videos o en la página es siempre bueno recalcar mirar las veces que sea necesario porque esto se olvida después que usted pasa un rato siempre tiene que estar en su mente estos tipos de trabajo para cuando vaya a realizar cualquiera de ellos tenga en su mente como deben ser trabajados y no estar cogiendo una libreta delante de las personas y ponerse a hacer una firma que usted está copiando de su libreta usted lo tiene que aprender y eso créame que cuesta un poco de trabajo la vida en esta religión es complicada y más que complicada muchas veces es peligrosa y atrevida a realizar los trabajos que se mantienen en un tabú y que si usted no lo sabe no lo debe realizar creemos plenamente en la vida después de la muerte creemos en los espíritus material material o materializado aquellos espíritus que se presentan como seres vivos que quieren muchas veces hacer el acto sensual con su mujer o con una hija y esto perjudica a los que viven en Munanzo Congo por eso las engangas deben estar cubiertas para que estos espíritus no estén perturbando ni como decimos vulgarmente jodiendo a la persona estos son espíritus malísimos no crea que cuando usted tiene una enganga tiene los angelitos alrededor de la enganga cuando usted tiene una enganga tiene algo malo sea cristiana o no sea cristiana usted tiene algo bien malo porque usted cree que cuando hace un trabajo se ve o no se ve o se ve lo que usted está haciendo porque son cosas malas no son cosas muy buenas pero estas son las creencias de los anguleros que fueron transmitidas por los africanos a todos nosotros y esta es la forma primitiva o una de las diversas formas primitivas que existen creemos fielmente que cuando tenemos una enganga tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos no se amarra a una mujer en la enganga los tatas que amarran a la mujer eso no son verdaderos tatas los padres en ganga no están haciendo amarre los padres en ganga yo he quitado a mis ahijados una en ganga porque le he dicho a esa persona oye no esté amarrando tu mujer aquí y cuando he ido un día a revisar la en ganga o a visitarla me he encontrado que él que el ahijado tiene amarrado a su mujer en la enganga pues si tú no te quiere tu mujer bótala consiguete otra no amarre no tenga nadie por amarre eso se lo dije yo a un tal ahijado mío timbilla y a otro tomás que lo que hice en mi época me le llevé la en ganga y la tuve en mi casa todo el tiempo le dije no puedes tener la en ganga porque si tú coges la en ganga para amarre esto no sirve chico bueno un salamaleco para todos los tatas tatahita allá y engello y que zambiampungo cutal en todos los días me da huevo dedícase a hacerle bien y aprenda para que pueda mandar cuando te te y